¡No voy a ser! ¡Rober! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Y aquí está! ¡Primito César! ¡Lo mejor! ¡Me permita! ¡De la cumbia con arpa! ¡Cumbia con arpa! ¡Rober! ¡Vaya, José! ¡Mi prima está seria, pues! ¡Es de César! ¡Seguro tú! ¡Seguro tú le dices! ¡Ponte seria, pues! ¡Eso sí! ¡Lo mejor de la cumbia! ¡Línea, vejía! ¡Cumbia con arpa! ¡Ponky! ¡Ponga! ¡Ahora! Para olvidar tú que eres chiquita Para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Te quiero que hagas morir tu noche Voy a llorar por el temor que nunca Si te vas, si te vas, si te vas con el poder Voy a tomar veneno para olvidar ¡Y ahora bailamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Buena, José Almas! ¡Gran amigo! ¡Rober! ¡Eli Usa! ¡Los dirigentes de buses de Santa Rosa! ¡Ahora! ¡Qué, qué, qué! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se toma? ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¡Toma, toma, toma! ¡Oye! ¡Yay, ay! ¡Para mi gente enamorada! ¡Eso sí! Para olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Te quiero que es bonito, no No llores, voy a este amor Que nunca se quise amar Su piel se corresponde Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Y ahora! ¡Cómo se baila las chicas! Para mi gente enamorada ¡Ahora! ¡Rober! ¡Eso sí! ¡Arriba la gente chévere! ¡Vuelco! Para la familia Eureka ¡Eso! ¡Para manos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los vasos! ¡Arriba! ¡Eso, eso! ¡Yay! ¡Los vasos! ¡Los vasos! ¿Dónde está la gente? ¡Va a salir el buce de Santa Rosa! ¿Dónde está la gente buce? ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Los maridos arriba! ¡Los maridos arriba! ¡Como se baila! ¡Como se goza! ¡Con tu pausita! ¡Como el pacheco! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Eso, eso! ¡Pureta! ¡Eso, eso! ¡Rober! ¡Eso, eso! ¡Rober! ¡Eso, eso! ¡Rober! ¡Vamos a la familia de armas! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Continuemos con vacaciones! ¡Ahora! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor siente mi corazón! ¡Eso, amor! ¡Eso, amor, te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero! ¡Qué dolor siente mi corazón! ¡Eso, amor, te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero! ¡Regresa, regresa! ¡Ven, mi vida! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Ven, mi amor! Y ahora vamos a irse No me hagas más llorar Ni más sufrir No me hagas más llorar Ni más sufrir Y ahora Las chicas y los chicos Como se baila Ahora Que dolor Siente mi corazón Es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor Siente mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa Y ven mi vida Regresa Y ven mi amor Y ahora Dime al sufrir Dime al sufrir Dime al sufrir ¿Dónde están mi gente? Más allá arriba Arriba las manos Con cariño Arriba las varitas Lóbalos Arriba Robert Aldi Usa ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora, velaros? Es la canción para toda mi gente de Usa de Santa Rosa Con cariño, mamacita ¿Dónde están la gente de Usa de Santa Rosa? ¿Dónde está el salvacheco? ¿Dónde se baila ahora? Es por Santa Rosa ¿Dónde está mi prima? Robert Aldi Usa ¿Dónde están los cheleros? Y ahora bailamos, vamos a irse ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? Dime por qué Tú sabes Veo en tus ojos pena y dolor Que negra no me dejará llorar Todos venimos arriba, arriba Siento llorar a su corazón A grosso modo, hermano Pero no llor, me hará llorar Así Pero no llor, me hará llorar ¿Dónde están mis amigos? Arriba, arriba Para la comisión de fiesta Santa Rosa Abrecio Ureta Abrecio Ureta Aventonia Ureta César Ureta Silvana Aguirre Juan Junior Carlos Pinto José Trujillo Víctor Valverde Sé que en la vida Hay que luchar Y siendo pobre Segura cruz Pero tu amor Mi amor vale más Por eso pido No sobran nada Pero no llor, me hará llorar Pero no llor, me hará llorar ¡Llóganos, Jóbalice! Ay, 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 ay No llores más, no llores más Ay, 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 ay No llores más, no llores más Todo se baila con Robert Pacheco Ahora Con cariño Con cariño ¡Eso sí! César Ureta Y Giana Aguirre ¡Siempre! ¡Eso sí! Con los jibatiles y los chancallanos ¡Ahora! Con la mayor Con la menor No sé con cuál Será mejor Mejor será Con la mayor Hasta que crezca la más menor ¡Eso es Santa Rosa! Con la mayor Con la menor No sé con la menor No sé con cuál Será mejor Mejor será Con la mayor Hasta que crezca la más menor Para César Ureta Y Giana Aguirre Y Giana Aguirre Vamos bailando ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! Y el con Santa Rosa Cómo se baila Así ¡Eso es sí! ¡Bailando! 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 ¡Roy! ¡Bailando! ¡Ay, Diosa! ¿Dónde está mi gente? ¡Arriba los besos! ¡Locheleros! ¡Use Santa Rosa! ¿Qué será mi casita? ¡José! ¡Armas! ¿Qué pensando? ¿Qué estarás llamando? ¿Qué diciendo? ¿Qué pensando? ¿Qué estarás llamando? ¡Chivolita! ¿Qué diciendo? ¿Qué pensando? ¿Qué estarás llamando? ¿Qué diciendo? ¿Qué pensando? ¿Qué estarás llamando? ¡Alecí la Pikachu! ¡Ahora! ¡Con cariño! ¡César Pacheco! ¡Y la familia Mejiga por Pancho! ¡Aca! Todos los dedos arriba Toda mi gente negra, arriba manos Y ahora vamos a la iglesia Pedí mi amor sin condiciones Pero tú lo supiste con la tanda Las chicas, los chicos, ahora Pedí mil besos con locura Ahora bailamos arriba, arriba Pero tú lo supiste con la tanda Ahora lloro Por tu querer Ahora lloro Por tu amor Ahora lloro Por tu querer Ahora lloro Por tu amor Dí mil besos con locura Por tu amor Por tu amor Ahora lloro Por tu amor Ahora lloro Los hijos de preso A la timada de mi corazón Con tu mirada Y con la timada de mi corazón César Ureta César Ureta Y su linda esposa Silvana Aguirre César Ureta Sube Silvana César Ureta César Ureta César Ureta César Ureta César Ureta Ahí está César Ureta Silvana Silvana Mirando acá Gracias Toda la vida Toda la vida Toda la vida Santa Rosa de Lima Toda la vida Vamos a bailar Eso sí Joqueta Joqueta Yo me hago paso Eso sí Y ahora la canción Para José Armas No sé por qué le gusta la canción Mirosita La otra Como tú la llamas Mi señora dice Miró su cariño Y ahora ganamos Y yo que me olvide La pena muy triste Que ya no está amargo No te lo resiste Y ahora veremos todos Arriba, arriba Y yo que me olvide La pena muy triste Que ya no está amargo No te lo resiste ¿Dónde están? Mirández, amigos ¡Salud! Buena César Ureta Y nosita Y la aire Linda pareja ¡Ahora! Con cariño La otra La otra La otra La otra La otra Sí, Gachú Te gozo en mi vida Te amargaste en la luz ¡Juntas son hermanitas! Enseñan mis ojos A mirar en el cielo Enseñan mis labios A reír de nuevo ¿Dónde están las chicas solteritas? ¡Ahora! Ya no me reproches Por lo que ha pasado No tiene la culpa 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 Escucha, escucha Ya no me reproches Por lo que ha pasado No tiene la culpa No tiene la culpa No tiene la culpa No tiene la culpa ¡Fuera José Armas! Para el brillante Es amigo de Santa Rosa UCE Chimple con la voz de oro ¡Robert Pacheco! ¡Sí, sí! ¡Oye! La voz de oro ¡Robert Pacheco! ¡Zapateando! 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 ¡Fuentecita! ¡Fuentecita! ¡Robert! ¡Ay, Diosa! La familia Campuzano ¡No la veo! ¡Baila! 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 ¿Dónde está la familia Campuzano? ¡No la vemos! ¡Industrias Ordoñes! ¡Ja, ja! ¡Y un saludo especial! ¡Para Industrias Ordoñes! ¡De paro, todos y matines! ¡Y de los chancallanos! ¡Rober! ¡El cachirulo del jordlar! ¡Tranquilo hermano! ¡Rober Pacheco! ¡Diablo señorita! ¡Que dirá mi primo cuando dice cachirulo hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! 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 La chica, los chicos, ¿quién fue de más? ¡Era ciudadana! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Pasó lleno! ¡Cecita Arrueta! ¡Que será la vida de mi amigo Alejandro Campuzano! ¡No lo veo! ¡Ya se fue! ¡Dónde está hermano! ¡Alejandro Campuzano! ¡No te veo hermano! ¡Y ahora aquí! ¡Maldito! ¡Irma! ¡Eso sí! ¡Voy a irma! ¡Dónde están las chicas! ¡A ver, a ver! ¡Rober! Con las manos, arriba, arriba Alejandro Campuzano, el popular cachito Alejandro Campuzano El popular... ¿Cómo? ¿Cachudo? ¡Oye, Alejandro! ¿Cómo es decir el popular cachudo? No, no se ha habido Roby dice el popular cachudo, cachito ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fue el Alejandro Campuzano! ¡Irma! ¡Nuestra bien puede tomar la foto! ¡No me la va, sube! ¡Y osina! Los campeones Los campeones son los campeones, sin punto No hay nada que hacer Te amo Y estás ardiendo A ver Dentro de mi corazón Con tus besos quiero quemarme Que ser, sin visa de tu amor ¡Next! ¡Con Cachi! ¡Ahí! Con tus besos quiero quemarme Que ser, sin visa de tu amor ¡Y ahora! Con cariño Ahí le entran las copas. ¡Roberto! ¡El cachiruro! ¡Ay, está premiándole! ¡Por ser el cachiruro de favor! ¡Ay, ay! ¡Cosa buena, cosa seria! ¡Gente negra! ¡Santa Rosa! ¡O es de Cruz Santa Rosa! ¡Ahora! ¡Oye está la gente! ¡Va a salir arriba los balos! ¡Hola, balos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Salud! ¡Salud, amigos! ¡Hola, hola, Aguirre! ¡Salud, salud! ¡Tres celuletas! Siempre va a estar creciendo dentro de mis ilusiones Tus ojos reflejan la luz del amor ¡Ay, vida! ¡Dame tu amor! ¡Dame tu amor! ¡Dame tu amor, vida mía! Tus ojos reflejan la luz del amor ¡Ay, tustra, sordóñez! ¡Ay, vida! ¡Dame tu amor! ¡Vamos bailando con Robert Pacheco! ¡Ay, amor! ¡Amor! ¡Ay, t-te amor! ¡Ay, amor mío! ¡Ay, amor, mío! ¡Y ahora cómo se baila! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Amor, agarribillo, entonces te lo quiero jugar Cachinulo, una foto Ahí, ahí, Robert Ya la foto se baila Baila, usa, toma Robert, Robert Pacheco Ahora veremos, arriba, arriba Sí, sí, baila, baila Gusta Robert Pacheco Ahora veremos ¿Cómo se baila mi gente de UC Santa Rosa? Uy, uy Sí, sí ¿Cómo se bailan las chicas? Las chicas, los chicos, bailando Ahora Vueltecita, 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 vueltecita Bueno, ahora Robert Eso sí Robert Pacheco, Robert Pacheco Ahora, mirad que soy yo, Iván Bueno, y no cito, Iván Ahora Riquito tostado, para tu marido Roquito saltado, para tu querido Chompita de lana, para tu marido Con choncha y chalde, para tu querido Iván Esteban Buena Ivancito Esteban José Armas Buena Rosa Armas Maruja Armas Javier Mosquera Irma Yandu Chibolitos Tio Jaira Viola Silviana Alan Cruz Lelis Armas ¿Dónde está la gente? Vamos a leer, arriba de las manos Disco Centro Tixe Ahora Eso sí Fuertecita Buena Iván Esteban Chicausita Zapatea, zapatea Ahora Industrias Ordoñes ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde vas a leerle? Ponga Ya nos vamos Por los manos arriba Las palmas Arriba Las palmas arriba Que suene, que suene, que suene ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? De Usa y Santa Rosa Ahora Las palmas Arriba Las palmas que suene, que suene, que suene ¿Dónde está la gente? ¡Rober! ¡Ay, Diosa! Con cariño Mamacita Ahora Todos ganamos ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? ¿Quién será? 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 Solamente un amor ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? ¡Ey! 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 Es herida que hay en mi corazón Y todos, todos ganamos Arriba, arriba Lo busqué Para que por allá ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde? Que no hay Jamás en realidad Y ahora, ¿cómo dice Cruz Santa Rosa? Solamente un amor Solamente un amor De media pobreza De amares de dolor Solamente un amor Solamente un amor De media pobreza Salar este dolor Y ahora, ¿cómo dice? Y las palmas ¿Dónde está la gente? Más en él, arriba Las chelas Sí Los besos Arriba Las chelas Arriba ¿Cómo se baila? Uh, la, la Iván Esteban José Armas Y a Mikey Ahora, ¿verdad? Arriba, arriba Las chicas Los chicos Ahora ¿Dónde está mi gente? Más alegre Uh, la, la Salud Club Sport Club Sport Santa Rosa Los campeones Club Sport Santa Rosa Los campeones ¿Qué? Que ella busqué Por aquí Por allá Y no ayer Fue más el remedio Solamente un amor Solamente un amor De media pobreza Salar este dolor Solamente un amor Solamente un amor De media pobreza Salar este dolor Buena señora Buena señora Irme a llanto Solo su precioso amor Mi cerita Mi cerita El supranto Buena El amor Que yo busqué Fuertecita Su precioso amor Mi cerita El dolor El supranto Buena El amor Que yo busqué Y un saludo Muy especial Hasta el cielo Para el señor Pedro Esteban En el cielo Siempre derramando Bendiciones Para todas Sus familias Sus hijos Siempre llevan En su corazón Para el señor Pedro Esteban En el cielo Ahora Sí señor Baila Usa Toma Ojalá La señora Irme a llanto Irme a llanto Iván Esteban Solo su precioso amor Mi cerita El dolor El supranto Buena El amor Que yo busqué Ojalá Ojalá Solo su precioso amor Mi cerita El dolor El supranto Buena El amor Que yo busqué Y ahora ¿Cómo se baila? Miren ese ritmo Miren ese sabor De los invasibles Y de los chancallanos Ahora Baila 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 Usa Ahora La chica La chica La chica ¿Cómo se baila? Cintura Cintura Abajito 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 Eso sí ¡Rover! Eso sí ¡Fuertecita! 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 Ahora bailamos Esto sí ¡Fuertecita! 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 Santa Rosa Y a toda la comisión de fiesta ¡Fuertecita! 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Para mis amigos del Club Santa Rosa Que se llevaron la orejona Ahí están los campeones Cachito Oye Cachudo, ah no Cachudo no, Cachito Alejandro Camposano Gracias La familia Camposano Gracias hermanos Gracias Rodados Bailando y gozando Ahora Mi torito negro se escapó Por enamorado Mi torito negro se escapó Por enamorado Todo, todo, todo Tomando Mi torito se escapó Mi palpata de la vecina Estará enamorado Uhhh ¿Dónde está Camposano? El toro mayor Gracias Nos vamos Gracias amigos Paradecidos a la comisión de fiesta La Javina Ureta ¿Dónde está César Ureta? Ahora Con madrita, compadrito Robert Pacheco Con madrita, compadrito El mujer ego ya saque Él es Con de la comida Con de la cerveza Cuida su mujer Con de la comida Con de la cerveza Cuida su mujer Uhhh ¡Gala! ¡Gala! ¡Gracias! ¡Arici Ureta! ¡Abeloni Ureta! ¡Sassar Ureta! ¡Silvan Aguirre! ¡Aelcito Junior! Carlos Pinto, José Trujillo, Víctor Valverde, gracias Y ahora como dice, y ahora nos vemos bailando ¡Roger! Escucha Para la familia Esteban ¡Roger! Gracias, la familia Esteban, ¿dónde están? ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Bailando, gracias! ¡Uy, uy! ¡Ahora como dice! ¡Toma! ¡Vueltecita! 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 ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Hasta aquí! ¡Roger! ¡Chau! 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 ¡Ya, ya! Y se viene el príncipe Javier Dolores ¡Gracias!